Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos Zulate. El día de hoy les voy a estar representando sobre un tema que es llamado Road Level Security que viene en SQL Server 2016. Bueno, para el día de hoy muchos, no sé si les llegó la notificación, teníamos programada otra charla con nuestro colega José Luis Rivera, pero surgió un pequeño inconveniente fuera de nuestro control. Entonces, tuvimos que hacer este pequeño cambio de la charla para el día de hoy, por lo cual les estaré impartiendo yo. Y bueno, como ya les dije, mi nombre es Carlos Zulate. Les voy a estar hablando un poco sobre Road Security Level funcionando de forma nativa ya en SQL Server 2016. Un pequeño introductorio en realidad de qué es lo que se viene sobre este tema. Y también recordarles que para la próxima semana vamos a tener a Warner Chávez hablándonos sobre consultas problemáticas con X-Events y DMVs. El 13 de abril tendremos a nuestro colega André Garzón que nos va a hablar sobre todas las nuevas características que vienen en Reporting Services 2016. Y el 20 de abril vamos a tener a Guillermo Caicedo quien nos va a hablar sobre la evolución del Reporting Services desde sus inicios. Bueno, como siempre recordarles que se pueden mantener en contacto con nosotros o seguirnos en nuestras redes sociales como lo que es LinkedIn, YouTube, Slideshare, en la página, registrarse en la página del Global Spanish. En YouTube tenemos, bueno, publicamos los videos de todas las charlas que realizamos. En Slideshare también comparten las presentaciones también que se van realizando durante miércoles a miércoles. Invitarlos también a que participen en los otros capítulos virtuales que existen. No solo está el capítulo virtual de español. Como pueden ver, ahí tenemos unos cuantos, hay bastantes capítulos virtuales de diferentes temas en los cuales pueden participar y los invitamos a que participen. Muy interesantes y comunidades bastante grandes. Instáirlos también a que formen parte de lo que es ser un voluntario más en Paz. Ahí pueden entrar a volunteer.sequelpaz.org. Pueden formar parte de lo que es esta comunidad y ayudar, ser un voluntario más en esta comunidad de Paz para ayudarnos y seguir creciendo como lo se ha venido haciendo. Bueno, también no está más recordarles que pueden seguir participando en nuestra comunidad de Paz, que es la más grande que tenemos en este momento sobre SQL Server. Ahí tienen los diferentes links. Tienen el LinkedIn, el Facebook, el Twitter y el sitio web. Y la membresía es gratis. Ya muchos y muchos están aquí, pues probablemente ya tengan su membresía en Paz. Bueno, ya para entrar un poco más en materia, como ya les dije, mi nombre es Carlos Zulate y me desempeño como Database Engineer en una empresa en Costa Rica. También soy coordinador del capítulo virtual en español junto con José Luis Rivera y Kenneth Ureña. Bueno, eso es más que todo, soy un poco de información mía. Si tienen dudas, pueden ir consultando. Depende por dónde vayamos, las resolvemos al final. Si no, pues las vamos contestando sobre la marcha. Bueno, vamos a entrar un poco ya en materia. Esto es una agenda de lo que más o menos vamos a ver hoy en esta charla sobre el Road Security Level. Vamos a ver qué es Road Level Security, cómo funciona el Road Level Security, qué ventajas obtengo yo al implementar y utilizar Road Level Security. Vamos a ver la implementación del Road Level Security nativo en SQL Server 2016, que es un nuevo feature en realidad. Y vamos a ver lo que es la implementación ya del Road Level Security en un pequeño demo, en SQL Server 2016, para que se den una pequeña idea de cómo funciona y cómo se ve todo ahí funcionando. Entonces, vamos a ver, ¿qué es Road Level Security? posiblemente algunos de ustedes ya sepan que es Road Level Security, pero vamos a dar aquí un pequeño repaso. Es una nueva funcionalidad que se incorporó en SQL Server 2016, que nos permite tener un control de acceso a nivel de datos de registro. digo que es nueva, entre comillas, porque hasta el 2016 se incorporó de forma nativa en SQL Server. Antes de eso, se usaban otro tipo de workarounds para simular un Road Level Security, pero no existía de forma nativa. También, para entenderlo de una mejor manera, el Road Level Security se puede ver como una condición where, entre comillas, implícita en la consulta. Y eso me va a poder, que me permite consultar solo los datos que se cumplan para dicha condición. Si solo quiero mostrar datos para el director de recursos humanos, entonces, ese where me va a devolver, entre comillas, el where, devolver solo esos datos que puede ver y que tiene permiso ver el director de recursos humanos, por ejemplo. También tenemos que en versiones anteriores implementaba el Road Security Level, Road Level Security, perdón, utilizando vistas y procedimientos, que fue con lo que les mencioné antes. Y antes de tenerlo de forma nativa, en anteriores versiones del SQL Server, lo que se hacía era simular un Road Security Level por medio de vistas y procedimientos, donde se agregaban filtros con Cousel as where en una columna que se utilizaba como identificadores de seguridad. También por ahí existe un Paperwhite de Microsoft, que es como un workaround un poco más bonito, por decirlo de una manera, más complejo, de poder implementar este Road Security Level en versiones anteriores a 2016, pero sí lleva su complejidad y más trabajo, en realidad. Bueno, el Road Level Security está presente en el Azure SQL Database, en la versión 12. y como les dije antes, ahora también lo tenemos en la versión 2016 del SQL Server de forma nativa. ¿Cómo funciona el Road Level Security? Bueno, básicamente lo que hace es crear un filtro en la tabla sin necesidad de crear una vista, como les mencioné antes que se hace en versiones anteriores. En lugar de eso, vamos a utilizar un Inline Table Value Function. Esto lo que me va a permitir es poder consultar la tabla directa sin necesidad de pasar por una vista a nuestro procedimiento. El SQL Server realiza implícitamente ese Inner Join entre la función que les mencioné antes que voy a crear y la tabla que yo estoy consultando para de esta manera poder filtrar la información de acuerdo a las reglas que yo defino. Perdón. La que se encarga de juntar toda esta consulta de la tabla y su correspondiente función es una política de seguridad en la cual vamos a agregar un predicado a la tabla que estamos utilizando. Entonces, a la tabla que vamos a consultar o estamos utilizando le vamos a agregar un predicado que es el que se va a encargar de juntar la tabla a la cual estamos accesando junto con la función correspondiente que yo creé con los filtros deseados. Esto es lo que nos va a permitir poder regresar al usuario que está realizando las consultas solo los datos a los que tiene acceso. Que fue como les mencioné antes y yo tengo 200 mil registros pero de esos 2.200 mil registros el vendedor solo puede tener acceso a 50 mil registros específicos si el vendedor es el que me está consultando la base de datos o me está realizando las consultas yo le voy a volver solo los 50 mil registros que él puede ver no todos aunque él haga un CL casterisco de la tabla y así dependiendo de lo que yo llegue a definir. Aquí tenemos unos pequeños gráficos que me da la página de Microsoft donde explica tal vez un poco mejor cómo funciona de manera gráfica lo del rule level security yo puedo tener veamos una granularidad más fina para el control de acceso al control de datos va a ser transparente para la aplicación y voy a tener una lógica centralizada de la seguridad la lógica de la seguridad la voy a tener centralizada en mi motor de datos como pueden ver aquí es un ejemplo de un hospital tengo una enfermera que ella me va a consultar hacer una consulta de CL casterisco trágame todo de la tabla de pacientes esa consulta va a llegar la política de seguridad la va a tomar se va a implementar y entonces le va a decir ok a la enfermera solo le puedo devolver estos tres registros que tengo aquí en verde porque es a lo que ella tiene acceso y eso es lo único que le voy a regresar que es lo que los pacientes que ella tiene asignados por decirlo de una manera aquí se ve un poco más como funcionaría a través de un cliente de una aplicación es básicamente lo mismo el usuario de una aplicación consulta usa la aplicación realiza la consulta y a la base de datos y dentro del motor de bases de datos nuestro security level se va a encargar de filtrar toda la información que tenemos y ver que tiene permisos a que y a que no para saber que le voy a retornar al usuario o a la aplicación como tal para que pueda ver bueno recordarles también que aquí la ventaja que tengo es que al nivel de aplicación yo puedo realizar una consulta en este caso un celé casterisco de pacientes y es una sola consulta la que yo tengo que hacer que va a la base de datos y eso me va a regresar datos dependiendo de quién me consulte o sea a nivel de aplicación no voy a tener que estar verificando tanto quién me consulta o si son toca hacer diferentes consultas para traer diferentes datos o crear una vista estoy validando todo eso qué ventajas me proporciona el road security level y como ya lo mencioné un poco reduce la complejidad en el código por medio de la centralización de toda la lógica de seguridad que vamos a tener en el servidor por medio de una política de acceso por lo cual me evita tener vistas o store procedure de tablas a las cuales quiero implementar este road security level también me va a simplificar el mantenimiento de lo que es la aplicación permitiendo que se realicen consultas directamente a las tablas como ya lo mencioné básicamente una consulta utilizando road security level es una consulta común y silvestre de todo lo que como siempre se han hecho sin ningún filtro en especial y eso me permite poder tener un mantenimiento más sencillo menos complejo a la hora de querer modificar cosas y pues los cambios para para la aplicación y para el usuario son meramente transparentes ellos no van a a sufrir nada de una consulta que ya existía de la aplicación a la base de datos que me devolvía todos los valores de la tabla empleados independientemente de quién a consultar a la hora de yo aplicar el road security level a nivel del servidor ya la aplicación me va a empezar a regresar solo los datos dependiendo de quién esté realizando la consulta el usuario que esté realizando la consulta por lo cual no tengo que hacer ningún cambio en la aplicación el usuario no tiene que capacitarse en nada simplemente seguir haciendo lo que siempre ha hecho también me permite tener un fácil manejo de los usuarios que puedan tener acceso a cierta información a data de una manera transparente para la aplicación yo en la aplicación no tengo que validar nada de quién me está haciendo la consulta para ver si tiene acceso o no tiene acceso al dato a nivel de aplicación todo viene filtrado desde el server bueno el road level security como tal nativo en SQL Server como ya se los mencioné antes está presente en Azure SQL Database de la versión 12 y ahora en esta nueva versión de SQL Server 2016 se agregó esta funcionalidad que en realidad ha sido bastante solicitada por toda la comunidad para facilitar muchas cosas y mejorar un poco lo que es el manejo de de data a nivel de líneas de rows digamos de acuerdo al usuario y nos permite como les dije mantener el manejar un premise el acceso de los usuarios a nivel de registro de manera bastante granular ¿verdad? y dejamos toda la seguridad en la capa de datos no vamos a depender de absolutamente nada más nosotros como DBAs o como SQL Developers vamos a manejar todo desde nuestro ambiente lo cual me brinda más seguridad ante posibles ataques y no depender de las personas que me están desarrollando algo en la aplicación este vamos a ver lo que es la implementación del role level security para implementar el role level security es necesario crear necesario entre comillas no exactamente es una regla pero son buenas prácticas debemos crear un nuevo esquema diferente al esquema donde se encuentran los datos o sea tratar de no usar el esquema DBO como tal si vamos a hacer para recursos humanos tratemos de usar un esquema para recursos humanos o un esquema para contabilidad etc etc la tabla debe contar con un campo de tipo sysname donde se va a almacenar nuestro role level security id no necesariamente va a ser tiene que ser sysname depende de lo que queramos implementar puede ser de otro tipo pero si necesitamos una columna extra en nuestra tabla que nos va que va a ser la que nos va permitir identificar quien tiene acceso a a esa data o no es decir a esa row de la tabla como tal esto si es necesario se va a crear una función que se va a encargar se va a encargar de manejar que tiene acceso a que tiene acceso cada usuario que puede hacer este cada usuario y que puede ver y que no también vamos a crear lo que es una política de seguridad basado en la función que les mencioné anteriormente que va a manejar el acceso a los registros y como les había dicho antes esta política de seguridad es la que se va a encargar de hacer el join y juntar la información de la política de seguridad que yo creé junto con perdón de la función que yo creé junto con la tabla a la cual quiero accesar vamos a entrar un poco para que puedan ver un poco de código de como se maneja o como funciona el Pro Security Level en 2016 me dicen si pueden ver el código bien el T-SQL si no para hacerlo un poco más grande alguno me puede escribir por ahí si todo se ve bien ok y bueno básicamente aquí yo tengo una base de datos que se llama SQLSAT que es donde voy a crear mi donde voy a hacer mi ejemplo como les dije antes es recomendable implementar con el Robe Security Level un esquema para la seguridad y otro para los datos o sea tratar de que no estén dentro del mismo esquema por lo cual entonces aquí vamos a crear un esquema para recursos humanos y básicamente el ejemplo les comento rápido es un como un acceso a una tabla de recursos humanos con que va a tener los empleados salarios nombre de los empleados etcétera etcétera y voy a tener diferentes usuarios de los cuales van a tener diferentes tipos de acceso de acuerdo a lo que yo le vaya a definir ya sea el gerente de la empresa el gerente de recursos humanos o simplemente el reclutador entonces aquí lo que vamos a crear es un esquema para recursos humanos que es donde vamos a crear nuestra tabla más adelante disculpen esto se quedó ok no pero vamos a crear nuestro esquema de recursos humanos y de seguido vamos a crear nuestro esquema de Security Info igual ustedes les puedan dar el nombre que quieran en este caso yo voy a usar el Security Info que es bajo este esquema donde vamos a crear las políticas de seguridad y vamos a crear ahora proceder a crear tres usuarios sin login por cuestiones del demo y vamos a crear tres usuarios sin login bajo el esquema de recursos humanos vamos a hacer de cuentas que este primero es el CEO user que es el gerente de la empresa el el que sigue va a ser el gerente digamos de un usuario de recursos humanos no pongamos gerente y un tercer usuario va a ser un usuario de la parte financiera de de la compañía por decirlo de una manera todo bajo el mismo este esquema de recursos humanos ahora vamos a crear la tabla igual otra vez trabajando sobre el esquema de recursos humanos y en esta tabla lo que vamos a hacer como ya se había mencionado antes vamos a agregar un una columna más que se va a llamar manager users digamos para la cual nos permite controlar quién va a poder ver los datos como ya les les mencioné anteriormente que sería esta columna en este caso es un sysname que es donde yo voy a manejar mi role level security id como tal vamos a crear la tabla list ya creamos la tabla aquí podemos ver que ya existe vamos a refresh a esto ya tenemos aquí nuestra tabla de empleados sobre el esquema de de recursos humanos como tal vamos a insertar unos cuantos datos que es el nombre un username un email un puesto un salario y el y el manager user digamos que es lo que vamos a poner que es el código que nos va a permitir filtrar quién tiene acceso y quién no a la data entonces vamos a ir aquí insertando estos datos ya insertamos todos los datos y vamos a ver que esta tabla tenga datos en realidad entonces hacemos un asterisco de la tabla de empleados listo esto me debería volver 8 registros ahí están los 8 registros con la información que yo acabo de insertar eso es hasta el momento todo sigue algo sencillo normal estamos preparando aquí el el ambiente ahora sí vamos a lo que vamos a crear vamos a hacer un ejemplo este de cómo podríamos implementar digamos cómo es implementado para que ustedes vean el road security level en versiones anteriores mirando un un pequeño ejemplo entonces vamos aquí bueno como les puse por aquí una nota es bueno tener este tipo de implementaciones este que por sí solas son propensos a un ataque de SQL Injection por lo cual es necesario aplicar otra capa de seguridad para evitar estos ataques listo aquí ya creamos nuestro store procedure que lo que vamos a hacer es pasarle un usuario un user access y lo que vamos a hacer es un serie de casterisco de empleados con un web donde este campo sea igual al user access que yo le voy a mandar o que user access sea igual digamos a Carlos en este caso lo que queremos es que el usuario el gerente de la empresa tenga acceso a todas las líneas o sea el gerente no va a tener ningún filtro va a tener acceso a toda a toda la información y bueno recuerden también que esto no es una buena práctica cuestiones de demo el asterisco pero siempre deberíamos poner los campos que queremos consultar y vamos a ejecutar los el store procedure que acabamos de crear con diferentes usuarios como este usuario Tatiana que era el usuario de recursos humanos él va a tener solo acceso a estos tres datos como pueden ver aquí aparece quien tiene quien debería tener acceso si venimos con el usuario que era la parte financiera él va a tener acceso solo a esos dos empleados para que pueda revisar su salario o lo que él desee y si consulto el store procedure con el usuario de Carlos que es el CEO user el gerente van a volver los ocho registros que ya teníamos por la condición que le pusimos en el en el word el or que pusimos en ese word si ese or no estuviera si ese or no estuviera vamos a modificar este store procedure cuando yo ejecuto este store procedure con el usuario de como gerente de la empresa simplemente me volvería a tener registro que es a los que él tiene acceso y así es como hemos estado implementando como ha estado funcionando una de las maneras que se ha implementado ha funcionado un workaround para un growth security level en versiones anteriores eso como les dije antes por medio de vistas que también hacemos los filtros en las vistas entonces ahora si ya vamos a darle un poco de lo que es permisos vamos a darle permisos de select a los tres usuarios en el esquema de recursos humanos vamos a darle permisos de insert y vamos a darle permisos de update ya les dimos permisos a estos usuarios ahora vamos a crear el inline table value function que es para poder escribir nuestro filtro que es parte importante de ya lo que es para usar el growth security level de manera nativa entonces aquí lo que vamos a hacer es crear nuestra función bajo el esquema que creamos para seguridad que creamos anteriormente le vamos a pasar como parámetros el manager code pero se nos va a volver toda la información de una tabla y vamos a hacer el el select de la información y aquí es donde vamos a hacer como pueden ver es como agregar un word como el word que teníamos en el store procedure solo que aquí vamos a usar en el que el manager code que estoy pasando el código sea igual al username que está conectado o el username que está ejecutando la consulta igual le vamos a agregar el filtro de que el username sea igual a esto a Carlos digamos que es el dueño de la empresa el CEO para que él tenga acceso a todos los datos vamos a crear esto de igual manera al final si alguno gusta bueno van a estar mis contactos si alguno gusta les puedo hacer llegar todos este script en realidad es muy grande para que lo puedan analizar más a fondo si gustan y jugar un poco con él este bueno ya creamos nuestra nuestra función que es la que nos va a servir como de filtro por decirlo de una manera y ahora lo que vamos a crear es nuestra política de seguridad para agregar la función como un filtro como un filtro del predicado también es importante tener en cuenta que se pueden tener varias políticas de seguridad asignadas a una misma tabla pero solo una puede puede estar activa o sea yo puedo crear diferentes yo puedo crear diferentes políticas de seguridad las que yo quiera asignadas a la misma tabla y el mismo predicado pero no puedo tener dos activas al mismo momento tengo que escoger cual quiero tener activa dependiendo de lo que yo quiera bueno aquí vamos a crear la política de seguridad que se halla el manager filter bajo el esquema que creamos antes de security info vamos a agregar un predicado al filtro que o el predicado va a ser la función que creamos anteriormente pasándole como parámetro el manager user que es la columna que agregamos de más en nuestra tabla este y tenemos aquí en que eso o sea esto política de seguridad le vamos a agregar este predicado en la tabla de empleados que es la que vamos a consultar y le vamos a decir que el estado esté on o sea que la active de una vez para si está si no le ponemos esto la va a crear inactiva y no va a funcionar nuestra política hasta que la activemos entonces pues bueno esto es otra un ejemplo de lo que habíamos dicho antes y voy a crear aquí otra función que se llame bueno igual solo con un 2 al final y le voy a quitar la parte del web donde se le da permiso al usuario CEO de que pueda ver todos los datos esto es para ver para probar para demostrar la parte del demo de que yo puedo tener varias políticas de seguridad asignadas a la misma tabla como pueden ver es lo mismo que hicimos antes solo que estamos quitando la parte del filtro que el usuario CEO puede ver todos los datos entonces vamos a crear otra otra función otra line table function y aquí vamos a hacer lo mismo vamos a crear otra política de seguridad con la función que acabamos de crear sobre la tabla que vamos a usar que como pueden ver es la misma la tabla de employees sobre el sobre el esquema de HR pero esta la vamos a poner el estado apagado porque como ya les dije solo puedo tener una activa este a la vez sobre la misma tabla pueden ver ahí no tenemos mayor mayor problema de esto y aquí en este momento tenemos funcionando el row security level por lo tanto ya aquí me va a devolver datos de acuerdo a quien ejecute cada consulta yo aquí estoy logueado como un usuario esa que es como pueden ver si yo hago un celiacasterisco sobre esa tabla no me devuelve nada antes efectivamente me devolvía ocho registros que era lo que teníamos y ahora no me devuelve nada o sea la seguridad como pueden ver aquí llega a tal punto que ni el usuario esa de la base de datos o ni un usuario que es admin puede consultar la data si él no tiene permiso como tal por lo tanto cosa que en las implementaciones que tenemos ahora pues hasta cierto punto no se podía llegar a ese a ese nivel de seguridad porque como ya saben si es admin o el SA pues tiene acceso a absolutamente de todo en la base de datos lo que lo que quiere hacer como vieron aquí o sea yo puedo ser el todo poderoso en la base de datos que si no tengo acceso por medio del security level que creé bueno en la política de los filtros no voy a tener acceso a absolutamente nada de esa tabla aquí ahora vamos a ejecutar la misma consulta pero con el usuario vamos a impersonar el usuario de recursos humanos esto en buena teoría debería volverme tres registros nada más ahí está tres registros que son a los que Tatiana tiene acceso en este momento que es la usuaria de recursos humanos eso es lo que ella puede ver listo vamos a ir a ejecutar la misma consulta pero esta vez vamos a impersonar al usuario financiero esto me debería volver dos registros efectivamente tengo dos registros y como pueden ver aquí son a los registros a los que Manfred tiene acceso de la tabla de empleados y si yo llego aquí y ejecuto la misma consulta impersonando al usuario CEO al gerente de la empresa él en este momento tiene acceso a todos los datos que son los ocho registros que ya que insertamos como pueden ver es bastante transparente en realidad para para todo bastante fácil de implementar digamos que la la lógica importante viene en los filtros que uno quiera crear dentro de él dentro de la función vamos a hacer aquí esta parte de vamos a inactivar la política que tenemos en este momento que era que me da acceso al usuario CEO a todos los ocho registros y activar la segunda política que ya teníamos creada que me le da acceso solo a lo que el CEO tenga permiso para ver entonces hacemos un alter security police le damos el nombre y lo que hacemos es apagarla o encenderla de acuerdo a lo que queramos aquí vamos a apagar la que está y vamos a a encender la otra entonces como pueden ver si yo llego y vuelvo a ejecutar esta consulta impersonando el usuario CEO va a tener acceso solo a los datos que él por la columna del manager user va a tener acceso que son esos tres registros nada más y los otros van a seguir funcionando igual porque el filtro era el mismo filtro la política sigue activa y si yo ejecuto esto así también me va me va a volver cero registros ¿verdad? ¿qué pasa aquí si yo trato de por ejemplo de activar esta otra política que esta era la primera que creamos en este momento la que está activa es el manager filter 2 pero yo trato de activar ahorita esta otra política que está asignada en la misma tabla y me va a dar un error y me va a decir bueno que esta política de seguridad que estoy tratando de activar no se puede activar porque el predicado sobre la tabla de share de empleados ya está referenciado a tal otra política de seguridad ya existente que está activa eso es básicamente lo que ya les había dicho solo puedo tener un activo por tabla si yo quiero volver a hacerlo bueno desactivo la que ya tenía y activo la nueva y listo que pasa si ya yo no dije por qué razón no quiero tener estas políticas activas ninguna de las dos entonces simplemente no tengo que estarlas borrando ni nada simplemente apago las dos políticas y si yo vengo a ejecutar esta consulta esto me va a regresar los ocho registros como si no ya ahí no tiene absolutamente ningún filtro y si yo ejecuto esta consulta como Tatiana el usuario de recursos humanos me va a devolver ocho registros y así con absolutamente lo que me impersona ahí porque ya no tengo filtros así la volvemos a activar nada más le ponemos el on listo ya tengo mi política funcionando para mi política funcionando de nuevo y ya tengo mis filtros yo aquí bueno estas son unas pequeñas consultas digamos yo quiero ver qué políticas de seguridad tengo en este momento sobre estas datos aquí está sí tengo dos que fueron las dos que creamos como ustedes vieron en la fecha de creación de modificación en la esquema ID y una descripción de lo que es y el object ID y aquí podemos verificar los security predicates que tenemos que son están referenciados a las digamos a las políticas de seguridad que creamos entonces a la política de seguridad que creamos la primera le vamos tiene como el predicado de un filtro la función que creamos primero y esta tiene la segunda política el segundo predicado pero todo lo que definamos en ese predicado aquí podemos ver qué es lo que tengo como pueden ver es un filtro es un tipo del tipo de predicado es un filtro y básicamente eso es lo que tenemos y como un pequeño el demo de cómo funciona el lo que es el raw security level de cómo funciona el raw security level también tenemos básicamente como les dije es para que se den una idea de cómo funciona qué es las ventajas que tiene las diferencias que tiene con lo que podemos hacer actualmente y que vean lo fácil que es implementarlo y todos los beneficios que podemos tener la ciencia con el implementarlo es relativamente fácil la ciencia está en el filtro que yo quiera aplicar el filtro es lo que yo pongo en la función ahí es donde yo me puedo volar imaginarme todo lo que yo quiera hacer y filtrar todo lo que yo quiera filtrar esa es la parte importante de esto donde yo creo los filtros entonces ahí pueden hacer de cabeza todo lo que lo que quieran hacer para hacer esos filtros esto es bastante beneficioso si yo tengo multitenance o diferentes clientes sobre una misma base de datos y información en la misma tabla de diferentes clientes entonces eso me permite poder filtrar por cliente y como vieron ya si yo tengo un cliente A y por error hace un select a la tabla de ninguna manera le va a mostrar información ni de cliente B ni C ni D simplemente la información a la que este cliente tenga acceso y ya no tengo que separarles por vistas o por instancias o por bases de datos para cada cliente es bastante beneficioso para eso y evidentemente para mantener la seguridad y poder manejarla nosotros como de de nuestro lado no depender de que esté haciendo por ejemplo un developer desde la aplicación para ver a qué le da acceso o qué no y no llenar de de words una consulta para que le pasamos al developer para que pueda hacer o sea el developer simplemente puede hacer una consulta directa a la tabla y ya nosotros le devolvemos la data filtrada este bueno si alguno tiene alguna pregunta la puede hacer pregunta comentario críticas constructivas y lo que quieran en realidad ahí están mis datos está mi correo está el sitio web que se los va a direccionar a de momento a una página en facebook que es una página en facebook también donde generalmente se van a estar publicando cosas y también ahí está el twitter en el cual pueden me pueden seguir generalmente ahí publico ciertas cosas igual cualquier duda que tengan referente a esto cualquier otro tema me pueden consultar vía correo o twitter a veces no respondo tan rápido pero tengan por seguro que si les voy a responder este tratando de consultar de resolver lo que me pregunten o la consulta que tengan entonces no sé si alguno tiene alguna pregunta o duda comentario bueno aparentemente les quedó claro a todos una o dos les quedó todo muy claro o nadie entendió nada pero esperemos que les haya quedado bastante claro a todos este bueno no me despido antes sin antes invitarlos a la charla del próximo miércoles como ya les dije nuestro colega walter walter chas va a estar hablándonos sobre examinando una consulta problemática con ex-event y dmbs pues walter walter es una es un profesional bastante reconocido bastante trayectoria en en este ambiente de SQL Server y pues totalmente invitados en realidad les recomiendo la charla va a estar bastante interesante y bastante productiva para que nos estén acompañando y bueno sin más por el momento me despido de ustedes espero verlos la próxima semana a la misma hora con otra charla más del capítulo virtual espero que les haya sido de ayuda y agrado esta charla que acabo de dar y muchas gracias a todos y nos estamos escuchando en las próximas charlas muchas gracias y hasta luego chau Gracias.